Y ya digamos, es bastante fuerte, luchadora, es chiquitita, pero chiquita, pero potente con ustedes, Diana. Muchos además la pidieron y dijeron, queremos que siga en combate. Bueno pues, acá complacemos los pedidos de la gente que se encuentra en sus hogares, obviamente siguiendo el programa La Chata, Diana. ¿Qué tipo te gustaría estar? En el verde, por supuesto que sí. Pero eso obviamente lo va a decidir el jefe más adelante, en un ratito, así que por favor, ponte acá a mi derecha, porque vamos a presentar la serie. ¿Qué cosa te estás pidiendo? No escucho. El equipo verde, jefe, lo tengo en el corazón. Bueno, bueno. ¿Qué dice el público? Diana debe ir al equipo rojo o al equipo verde. Yo complaco al público de combate y va al equipo verde. La Chata, Diana, entonces regresa al equipo verde.